Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues muchos de ustedes ya me habían preguntado que si ya había olido el nuevo Zara By Brand Leather Summer y la verdad es que no lo había olido finalmente lo pude comprar y les quiero contar mis primeras impresiones, así es que quédense Bueno, pues como se pueden imaginar este video va a ser muchísimo más corto, va a ser mis primeras impresiones realmente ya que casi no he probado esta fragancia de hecho tiene unas horas que la he estado probando, que la he estado comparando contra los otros Zara By Brand Leather entonces pues todavía no me atrevo a hacer una reseña pero si les quiero contar como va y sepan si vale la pena la compra o no, aunque sé que es un poquito arriesgado decirlo ahorita, pero por ejemplo en el caso de Colonia o de Uth que son unos flankers que sacó Zara de By Brand Leather, realmente no me gustaron nada y realmente si no hubiera tenido la oportunidad de olerlos en la tienda y los hubiera comprado a ciegas me hubiera dado la arrepentida de mi vida Zara By Brand Leather siempre ha sido una de mis fragancias favoritas de Zara, creo que está muy bien lograda muy bien conseguida, esa nota de bergamota de bambú, de cuero, me encanta la combinación, se parece muchísimo como todos sabemos a Creed Aventus y de ahí yo creo que aprovechó su hype para sacar nuevos flankers como los que tenemos de Uth y los que tenemos de Colonia que les voy a ser honesto, no me gustaron nada ninguno de los dos, cuando vi que iban a sacar Uth realmente me emocioné muchísimo, creí que iba a ser un clon o una remembrancia de una fragancia nicho de Uth de esas fantásticas muchísimo más complejas fue una decepción terrible, no me gustó nada luego Colonia no me gustó nada tampoco, se me hacía una fragancia súper simple súper sin chiste y que no estaba nada bien conseguida sé que a muchos de ustedes les gustaron esta es mi opinión obviamente entonces pues yo quería probar Summer que me empezaron a escribir desde el inicio de la semana oye ya la probaste dije pues vamos a ir a probarla digo Zara By Brand Leather puede ser que sí esté muy buena o puede ser que igual sea un fiasco entonces total que llego a la tienda y veo que nada más tienen creo que dos realmente me impresionó yo creí que iban a tener más piezas en el rack ya que pues siento que le van a empezar a dar mucho punch me la aplico y que va siendo mi sorpresa que es una fragancia que sí me recordó muchísimo a Zara By Brand Leather el clásico de hecho de primera instancia lo hueles y dices creo que nada más le cambiaron el nombre y lo hicieron un poquito más ligerito y lo empiezas a oler y dices bueno entonces total como se pueden imaginar pues no me desagradó y aquí está la botella dije pues que es lo peor que pueda pasar que tenga uno más de este tipo ahí en mi colección junto con los con el Mont Blanc el Mercedes los otros Zara el Club de Nuit entonces pues bueno yo creo que es una fragancia muy versátil que la puedes usar en cualquier momento entonces pues no me causa problema no o sea para esos días en que no quieres batallar y quieres oler bien y quieres que tenga muchos cumplidos pues ahí va te la aplicas pero entonces que pasa que por ejemplo la aplicas y si sin duda el primer blast que tienes el primer la primera impresión que te da es que si es un Zara Vibrant Leather o sea se parece mucho realmente va por ese mismo camino pero cuando lo pones face to face con el Zara Vibrant Leather que es lo que he estado haciendo estas últimas horas que este es el clásico para los que no lo conozcan ok te das muchísimo más cuenta de las diferencias que existen entre estas dos a pesar de que si van por el mismo camino y si vuelves a Vibrant Leather Summer en la tienda como me pasó a mi te puedes ir con la finta de ok es muy parecido creo que nada más le bajaron la intensidad ya que los pones face to face es muchísimo más cítrico y más ligerito el Summer y realmente me gusta y creo que es una muy buena opción para todas esas personas que el Zara Vibrant Leather normal es too much para ellos o sea cuando sientes que es muy fuerte esa nota dulce frutal o sea si sientes que es muy fuerte para ti esa nota dulce frutal que asemeja en este caso la piña de Creed Aventus creo que esta es una muy buena opción es una fragancia que tiene bergamota tiene jengibre y tiene cedro entonces que pasa que si va por el camino de Zara Vibrant Leather el clásico pero siente como muchísimo más el jengibre no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de oler jengibre o si no lo has tenido te invito a que compres un jengibre y le metas la uña o vayas a un súper y le metas la uña obviamente comprarlo no lo vayas a dejar ahí no hay que ser mala onda tampoco y vas a sentir como un olor como tipo mentolado entre como herva almenta esto huele mucho a eso huele mucho esta fragancia o sea si conserva el camino del Zara Vibrant Leather pero tiene ese toque como más de jengibre también se siente el cedro e incluso en algún momento me recuerda un poquito el fondo que tiene Atelier Colón Cedré Atlas o sea como entre ese cítrico de la bergamota y el cedro que tiene ahí de fondo creo que es una muy buena opción si buscas una fragancia fresca para el diario si te gusta Vibrant Leather pero sientes demasiado overwhelming y que no quieres tener tan presente esa nota frutal dulce que tiene el Zara Vibrant Leather clásico esta es una buena opción realmente si me gustó sé que varios de ustedes no les ha gustado y le han olido yo me sorprendí mucho yo me esperaba que iba a ser un fiasco total y si o sea si se parece mucho pero si le dieron ese twist que es como muchísimo más fresco para este verano lo que si les digo es que la ha estado oliendo un tiempo en los secantes del de ayer que la compré en la tarde y si la duración al menos en los secantes no ha sido buena yo creo que ha durado unas 3-4 horas cuando este si andaba como por las 6-7 tal vez 8 algunos días entonces si va a ser un factor determinante y que te voy a contar en la reseña para que sepas si si vale la compra o si no la verdad es que si me gustó muchísimo más que los otros flanques que sacaron los años pasados la voy a estar usando en estos días para darte mis opiniones pero creo que puede ser una muy buena opción para esta primavera verano que se vienen calurosos y si no quieres invertir tanto te digo el único detalle va a estar en te digo el único detalle va a estar en la duración y ya que al ser tan fresca y si se pierde rápido creo que no tiene caso y hay mejores opciones ese va a ser el punto determinante entre si te recomiendo la compra o no como siempre gracias nos estamos viendo gracias gracias y